Padres de familia del Colegio Consuelo Araujo Noguera, aquí en Valledupar, denuncian que debido a la temporada de lluvias, las aulas de clases se encuentran inundadas. Asimismo, vecinos del sector aseguran que debido al encerramiento de la institución educativa, algunas viviendas también están inundadas. Buenos días, esta es la obra del encerramiento del Colegio Consuelo Araujo Noguera. Ahora estamos, hay que hablar, hay que hablar lo más claro, hay que saltar al alcalde de Valledupar por esta magnífica obra que estábamos esperando desde hace mucho tiempo. Se metió prácticamente en el plan de desarrollo y hoy se está cumpliendo el objetivo. Pero, hay un pero, esto siempre lo he dicho, por falta de socialización de la comunidad siempre pasan inconvenientes. Entonces, aquí no estuvo la juntación comunal, nunca la llamaron y miren lo que está pasando. Aquí tengo la comunidad bastante indignada, resulta y pasa que miren lo que ha sucedido con el aguacero de anoche. Aquí tenemos a Andrés, uno de los líderes de aquí de la invasión Las Palmas. Andrés, ¿qué es lo que está sucediendo aquí en el encerramiento? Pues es que no les dejaron los desagües como era debido, los desagües los dejaron mal hechos. Nosotros les comunicábamos, hacíamos una reunión con ellos, pero como si dijeron solamente a un solo presidente allá de aquel lado, la primera etapa. Nosotros como somos los veladores acá, la segunda etapa, no nos quisieron hacer caso. Vean, miren lo que, miren, todo el daño que le hicieron al colegio. Aquí estudian nuestros niños. Aquí estudian todos nuestros niños, estudian acá. Todos los salones están llenos de agua. ¿Por qué? Porque la acencia está llena de tierra y piedra. Está llena de lodo. Necesitamos que nos traigan las pajaritas para que esto no vuelva a ocurrir más. Lo que viene es agua, viene avalancha bastante. Viene buena agua, esas paredes, así el agua. Allá en el puente, el último, le hicieron una reguilla con unos hierros y eso llega a los palos. Todo queda atrancado ahí y va a venir tumbando la pared. Si eso no lo destapan y no lo canalizan, tumba la pared. Si quieren, vamos para que le vamos a mostrar más adelante, allá adelante, para que vea usted. Aquí tenemos otro miembro de la comunidad que está indignado. ¿Cómo te sientes tú con la obra? No, muy mal hecho esto, muy mal hecho. Necesitamos ayuda porque nos vamos a jugar y tenemos varios niños pequeños. ¿Otro miembro de la comunidad? Estamos acá en un saludo, bueno, porque el agua no está perdizando toda la invasión, la invasión en las palos. Hermano, ¿cómo ve usted la obra? Bueno, está buena la pared. Baloto y revancha llegó a Superheroes. Juega hoy tus números favoritos de la suerte y conviértete en el próximo millonario con baloto y revancha. Visita tu punto Superheroes identificado para la venta de este producto. El próximo millonario puede ser tú. Para Giros, cuando hay Superheroes. Colaborador autorizado.